En alerta se encuentra el departamento del Valle por el número de muertes que ha ocasionado el dengue en los últimos días. Hasta la fecha se han reportado 17 casos en diferentes municipios de la región, siendo un hombre adulto de Cali y una niña de seis años de edad de Tuluá las dos últimas víctimas. Así lo señaló María Cristina Lesmes, secretaria de Salud Departamental. Son dos hechos lamentables que se asocian a la consulta tardía. Trancar una epidemia es prácticamente imposible. Ya está el virus circulando y el zancudo está alrededor de las casas. Nosotros lo que les pedimos a las personas que tienen síntomas es la consulta rápida, porque un dengue grave avisa y ese dengue grave debe ser tratado hospitalariamente. De la misma forma, la líder de la cartera política reiteró que en la epidemia más grande de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, que hasta la fecha se han reportado 900 casos. 900 casos en la última semana, veníamos de 1.400, ha ido disminuyendo un poquito, pero todavía es muy alto. Tenemos 900 y lo normal son 50. Eso les habla de la dimensión de la epidemia de dengue, la más grande de los últimos 10 años, que afecta el 62% en los niños y que ya tiene 17 muertos en 10 semanas. De este modo, se hace un llamado a la comunidad vallecaucana a estar alerta ante cualquier síntoma que presente un cuadro de dengue, ya que ataca especialmente a los menores de edad. Sin embargo, reiteran que es importante conocer de primera mano las afectaciones que trae esta enfermedad en las personas, que hasta el momento ha provocado la muerte de varios ciudadanos del departamento, posicionándolo como uno de los lugares con más casos de dengue.